Si yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba Si yo fuera Maradona, viviría como él Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona, saldría a Mundiovisión Pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, y arriba y arriba La vida es una tómbola, de noche y de día La vida es una tómbola, de noche y de día Gracias.